El movimiento. Charla en Marcos Paz, 18 de noviembre de 1984. Todo el universo es movimiento. Por eso los hindúes lo han llamado Se Mueve, Yagat. Los griegos lo llamaron Cosmos, sin entrar en detalles etimológicos por ahora. Así que todo se mueve, y lo hace según ciertas leyes, leyes matemáticas, como el movimiento orbital de los planetas, las galaxias, etc., y también leyes naturales. El hombre, como animal, también podría moverse en forma natural. Admiramos en el animal los movimientos naturales y propios, especialmente si se trata de animales no domesticados, que no están en cautiverio. El hombre, en la civilización, se condiciona. Por eso todos sus reflejos son condicionados. A la pavloviana. Y sus movimientos también. Eso significa que yo no tengo prácticamente movimientos propios todavía, porque todo es debido al desarrollo, o más bien al subdesarrollo, al que me han sometido la educación y la civilización. El problema para nosotros es que no lo vemos, así como la mayor parte de la gente no se da cuenta de que no están conscientes de sí mismos, no están conscientes de que se identifica, no están conscientes de que sus movimientos son en realidad reflejos condicionados. Esto tiene una gama muy grande, porque los reflejos condicionados se remontan hasta la temprana infancia. Tenemos entonces una gama increíblemente grande de clases de movimientos, según el tipo, según lo devenido y la historia personal de cada uno. Todos los movimientos se basan prácticamente sobre la historia personal del individuo. Por ejemplo, si en mi historia personal hay mucha represión o hay mucha timidez, entonces los movimientos son correspondientes. Si hay mucha agresividad, hay mucho exceso de emoción o falta de emoción, hay algo ávido, algo correspondiente en el movimiento. Dentro de toda la gama de manifestaciones humanas están también los movimientos, porque influyen al cuerpo y el cuerpo a los movimientos. Hay una retroalimentación. Como mis movimientos son condicionados, mis reflejos psicológicos obtienen una confirmación. Estoy en realidad en la situación de un pordiosero o mendigo. Cada vez que recibe una limosna se siente confirmado en su vida de pordiosero. Yo también, más movimientos son condicionados por los reflejos, más me siento confirmado en mi timidez, en mi agresividad, en mi emoción excesiva y en mi represión. Conocerse a sí mismo también implica estudiarse respecto a los propios movimientos condicionados. Para estudiar esos movimientos hay que observarlos primero, darse cuenta. Es imposible una evolución o un desarrollo hacia algo más alto, más fino, a menos que estos movimientos sean descondicionados hasta cierto grado. Porque esta constante retroalimentación es un obstáculo. Mi mente se imagina que estoy desarrollándome, habiendo leído tantos libros o releyéndolos, estando en un grupo o haciéndole ya comentarios a los otros, contestando a los otros. Todo eso es cuestionable todavía, muy cuestionable. Si no hay a la vez un trabajo sobre los movimientos. En la misma forma en que los movimientos han sido víctimas, en general, de más y más condicionamiento, a una edad muy temprana se han dejado condicionar o han salido solamente cuando éramos chicos en la playa o corriendo en un bosque, lo que sea. Se cristalizan a medida que voy envejeciendo. Entonces vemos a los ancianos, en la tercera edad, cómo están condicionados muchas veces en forma muy lamentable en sus movimientos. De esto se puede sacar conclusiones sobre el estado interior, naturalmente, porque los dos van juntos. ¿No es cierto? Entonces se hace necesario, hasta cierto grado, deshacer esta somatización, para llamarla así, de reflejos condicionados psicológicos y mentales. Los movimientos que hacemos podrían servirnos, pero el problema es que ahí hay otros elementos que malogran esto. Como primera cosa, es tan cómodo cultivar su propia manera, sus propios reflejos, su propio tipo. Si soy lerdo, me gusta hacer los movimientos lentos, me acomodo más o menos. Y como un grupo de 30 personas no se puede corregir constantemente a cada uno, al final se lo deja a su propio criterio. Otro factor es que entra la competencia, el falso querer, la ambición. Esto malogra otra vez los movimientos naturales y puros. Es entonces muy difícil conocer los movimientos puros, el gesto puro. Antiguamente había rituales que cultivaban el gesto puro, el movimiento puro. Con el paso del tiempo, lo que se practica hoy en día es imitación, falsificación y fosilización de estos gestos. También están condicionados por una ideología o algo así. Con este tema, entra en juego no solamente toda nuestra vida y como vamos acercándonos a la última parte de nuestra vida, sino que también está en juego la posibilidad de un desarrollo real en el trabajo. Porque aquí no hay mentira. Aquí hay algo tangible, muy tangible. En las experiencias psicológicas, me refugio muy fácilmente en lo anecdótico, en lo que relato, y pienso que con eso he cumplido mi tarea, contando anécdotas de mi vida, eventos dramáticos o sucesos de mi vida. O caigo en una introspección, analizándome, interpretándome, juzgándome, alabándome, etc. También algo se les contesta. Pero eso no me transforma realmente. En cambio, si transformo un movimiento, si llego a algo natural, algo puro, me hago consciente de esto, y en ese momento también algo se ha transformado en mí interiormente. He dado un gran paso. Una separación de algo que estaba falsamente pegado o mezclado. Una de las grandes etapas en el proceso séptuple alquímico del trabajo sobre sí mismo, me refiero a la tradición alquímica milenaria, es la separatio. Separar, en realidad, lo que está pegado entre mi cuerpo, mi mente y mi emoción. Por ejemplo, uno de los grandes alquimistas habla literalmente de la desemocionalización del movimiento. Si vemos en nosotros que una gran parte de nuestros movimientos están emocionalizados, tenemos moción y emoción, algo muy pegado, algo condicionado justamente. Esta separación hace posible que las partes del cuerpo se manifiesten en forma más natural, más pura. Es un camino largo en el cual hay que trabajar con mucha paciencia. Aquí, en un domingo, podemos solamente tener una vislumbre, pero cada uno puede reconocer algo. Y si uno de ustedes reconoce algo, entonces este domingo ya no ha sido en vano. Así se hace posible que me haga más consciente de esto en la vida. Hace posible también que me haga responsable de mis movimientos, de función motriz, frente a mis hijos, porque esos también van a seguir en el mismo surco. Si yo les estoy mostrando eso, así repetirán. Entonces tenemos ahí otra vez la cadena de los antepasados, para romperla también, tal vez, por la conciencia. Quisiera recordarles que hay dos grandes direcciones. Tenemos la involución desde lo más fino hacia lo más denso y la evolución de lo más denso hacia lo más fino. Estas dos direcciones son opuestas. De ahí el dicho alquímico opus contra naturam. Nuestro trabajo es contra la naturaleza. En el sentido de nuestra mecanicidad. En este caso, del condicionamiento de nuestros movimientos. Porque hay dos movimientos que pueden ser simultáneos. En cierto momento, uno es la espiritualización de lo corpóreo y el otro es la corporización de lo espiritual. Dos movimientos que deben encontrarse en una cierta zona. Si no comienzo con una espiritualización, sublimación o descondicionamiento de los movimientos de mi cuerpo, no voy a llegar a la zona donde se da ese encuentro. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!